¿Qué onda todos? ¿Cómo están? Estoy súper contenta de estar con ustedes en otro video más y seguimos con este especial de interrupción legal del embarazo con Mary Stubbs y la Merlina. Ahora está visitándonos Mariana, que ella es especialista en sexualidad, y la doctora Aida Sánchez, que ya la conocen. En este video les vamos a hablar acerca de los mitos y las realidades de la interrupción legal del embarazo. Mito número uno. Te vas a quedar infertil. ¿Es verdad o no? Bueno, no hay estudios que mencionen que se afecte la fertilidad. Al contrario, nosotros realizamos la interrupción del embarazo y a los 15 días la mujer puede volver a quedar embarazada. De hecho, en Mary Stubbs siempre estamos promocionando o estamos dando información a las mujeres para que utilicen los métodos anticonceptivos de largo plazo. Ok, está perfecto. ¿Qué otro mito les han dicho así como en la clínica que existe? Con los adolescentes lo que mucho tienen como en la cabeza o que se les ha dicho es que la pastilla anticonceptiva de emergencia, la del día siguiente como se conoce, es abortiva. Es un mito fuerte porque es una pastilla que solamente previene el embarazo. O sea, si una chica ya está embarazada o ya el esperma se implantó en el óvulo, esto ya no, o sea, la pastilla ya no va a hacer nada, ¿no? Entonces, no es abortiva. Es solamente preventiva para una emergencia que, no sé, se les haya roto el condón o que les falló el método anticonceptivo, pues la pueden utilizar. Cabe aclararles, y aquí está la doctora de testigo, que son una bomba hormonal súper dañina en exceso, ¿verdad? Bueno, no tanto así. ¿Qué es lo que llega a pasar? Todo método anticonceptivo tiene una falla. Entonces, la falla de la pastilla anticonceptiva de emergencia es de 1 en 50. Entonces, ¿qué va a pasar cuando la estés tomando? Cada vez vas a tener, te estás exponiendo y vas a tener mayor riesgo de que llegue a fallar. Ahora, si vas a utilizar un método hormonal, pues es más recomendable utilizar los parches, el anillo vaginal, las pastillas, algo que regule, porque si no, puedes empezar también con irregularidades menstruales. Y ahí hay un montón de opciones, aparte. Incluso el dispositivo intrauterino de cobre lo podemos utilizar como un método de emergencia. O sea, en vez de utilizar la pastilla anticonceptiva de emergencia, podemos colocarnos el diudo de cobre, que igual durante, después de los 5 días máximo de la relación sexual de riesgo o sin protección, y nos los colocamos y hace el efecto inmediato para evitar que haya esa implantación y quede embarazada. ¿Qué otro mito hay? Bueno, a veces está relacionado el procedimiento, sobre todo el procedimiento con medicamentos, que si les puede dar cáncer de mamá. Relacionan de esta manera, lo cual es incorrecto, es un mito lo que se produce. El medicamento que nosotros utilizamos no produce, no hay ninguna evidencia científica y no hay absolutamente ningún riesgo para desarrollar cáncer de mamá posteriormente. Ahí está, ya saben, no hay cáncer de mamá con esto. ¿Qué otro mito hay alrededor de este tema? Con los adolescentes lo que también he escuchado mucho es que tienen la idea de que ya porque utilizan algún método anticonceptivo de largo plazo, se va a disminuir o ya desaparecería el aborto. Es súper falso porque los métodos anticonceptivos no son 100% eficaces. Todos los métodos tienen un rango de fallo, entonces el aborto pues va a seguir y va a existir, pero es un mito que los anticonceptivos nos protejan al 100%. ¿Qué otro mito hay alrededor de esto? Se escucha mucho el que solo las mujeres irresponsables acceden a un aborto o van a realizarse un aborto. La verdad es que yo considero y se considera y Mary Stops considera que las mujeres están tomando una responsabilidad muy grande de acceder a una interrupción para continuar con sus vidas, con su plan de vida y su futuro y pues si saben que en ese momento pues no es el momento porque no lo pueden mantener económicamente, porque no están físicamente y emocionalmente preparadas, pues están siendo muy responsables, ¿no? Claro. Es tan mal que se les diga que son irresponsables cuando realmente están pensando en un futuro. No estás a favor hasta que lo necesitas. Exactamente. Bueno, otro mito también es de que si existe educación sexual se va a incrementar el aborto. La educación sexual la verdad es que es una herramienta básica que debemos de darles a los adolescentes porque les estamos dando estas herramientas para que lleven una salud sexual correcta, que lleven su vida sexual de manera protegida y responsable. Entonces no les estamos dando como el aventón de ya inicia tu vida sexual, tener relaciones sexuales, lo van a hacer en algún punto de su vida van a tener relaciones sexuales, pero queremos que lo hagan de la manera más segura y responsable posible.